Música Pues estamos de regreso aquí en Hotel Misión Guadalajara después de visitar Tequila y Tlaquepaque de verdad un trabajo, un día un poco pesado pero muy satisfactorio de verdad muy rico también la comida que degustamos los lugares que visitamos y bueno nos llegamos al hotel y tenemos una gran sorpresa bueno de entrada pues nos dejan unos dulces dulces típicos que bueno son obleas, jamoncillos, mazapán muy rico que bueno de verdad este tipo de detalles en el hotel se agradecen y además en la cama encontramos el bueno un dulce, un pequeño dulce y además una tarjeta de Hotel Misión que bueno se los voy a leer dice después de un arduo trabajo, un descanso bien merecido, buenas noches como les decía este tipo de detalles son los que valen la pena son los que hacen grande a un lugar ya sea un hotel o un restaurante son detalles muy chiquitos pero son los que hacen grande al lugar y bueno en lo personal lo valoro mucho me gustan mucho ayer por la noche dejaron unas tartitas como de nuez caseras muy ricas y algo de chocolate líquido y bueno este tipo de cosas como les comentaba son las que valen la pena ¡Gracias! hola amigos de gaso tour y seguimos aquí en el hotel misión guadalajara en esta ocasión precisamente afuera del restaurante del pueblito en donde los últimos días hemos desayunado y cenado este restaurante del hotel misión pues prácticamente los tienen en muchos de los hoteles que manejan y bueno es una carta similar con algunas variaciones depende de la región y bueno aquí es es una cocina regional es una cocina mexicana la que manejan en el restaurante y bueno en el durante el desayuno nos tocó un desayuno buffet en el cual pues es bastante bien servido con opciones buenas les recomiendo en el desayuno el buffet el pan el pan dulce es riquísimo son piezas pequeñas pero de verdad de mucha calidad de pues de mucha de alta repostería se puede decir no conozco bien pero de verdad muy rico y recomendable por la cena nos tocó siempre comida a la carta bueno con idea que ya nos tenían preparada pero por la por la noche es comida la carta entonces cuando vengan aquí a hotel misión desayunen ceden en coman inclusive también si pueden aquí en el hotel el restaurante del pueblito si no están hospedados en un hotel misión pero quieren venir a probar el concepto desde el restaurante del pueblito vengan también está abierto para la gente que no está hospedada y en este momento estamos en el bar del hotel misión está a un lado de recepción y bueno aquí fue donde nos recibieron a la llegada a guadalajara nos recibieron con un par de margaritas con mezcal que aquí en hotel misión pues les gusta utilizar y utilizan mucho el mezcal más que el tequila entonces nos recibieron con dos margaritas una de sandía y la otra si no me equivoco fue de de melón con chía perdón y bueno nuestro lo preparó nuestro gerente de el gerente de aquí de alimentos y bebidas que fue el que nos atendió personalmente bueno es un bar realmente muy bonito está bueno no tengo ahorita el horario pero hemos venido muy temprano hemos llegado muy tarde y el bar está abierto es de verdad una excelente atención la que la que dan aquí y bueno una carta de bebidas también interesante en cuanto a cócteles y a bebidas de preparados y destilados así que bueno si tiene tiempo y puede venir a probar algo de lo que sirve aquí el bar está abierto y aparte pues muy bonito en eventos deportivos también los transmiten allí así que al cualquier cosa que algún partido de fútbol o cualquier box básquetbol lo puede disfrutar desde la comunidad del bar del hotel y estamos en este momento en una de las zonas más bonitas del hotel misión es parte de lo que ellos denominan como la ruta saludable porque bueno dentro de la ruta saludable pues está el spa está la estética la el gimnasio la alberca entonces este es parte de todo este concepto que a pesar de ser un hotel de torre cuenta con pues con áreas verdes bastante extensas y bueno con una alberca que nos dicen aparte está climatizada para que bueno si se quieren meter y hace frío la alberca pues tiene su temperatura adecuada y bueno desafortunadamente pues nosotros no pudimos meternos porque por el tiempo no lo permitió venimos más de trabajo que de placer y bueno pues estábamos recorriendo las ciudades pero usted si gusta venir pues nos platica qué tal le fue aquí y bueno realmente lo que comentaba las áreas verdes son muy bonitas el gimnasio está también incluido dentro del precio del hotel y lo único que tiene es un gimnasio pequeño pero con los aparatos esenciales lo único que tiene que pedir es bueno como hacer una reservación sin que tenga un costo extra y bueno finalmente la alberca que me sorprendió aparte tiene una profundidad de creo que dos metros 40 lo cual no pues no se ve que sea así pero es realmente bastante profunda por lo que bueno también hay que tener cuidado si se viene con niños pequeños siempre con la supervisión de un adulto para que se puedan meter a la alberca y bueno continuamos con estos recorridos y Pues ya fue nuestro último día aquí en Hotel Misión Guadalajara, nos vamos ahorita para Colima y bueno, agradeciendo de verdad la hospitalidad que nos dieron en el hotel, todos nuestros anfitriones de verdad excelentes y bueno, gracias a Hoteles Misión en Guadalajara por la recepción y por todo lo que nos ofrecieron. Amigos de GastroTour, les agradezco mucho que hayan visto este especial de Guadalajara y les recomiendo que también más adelante no se pierdan el especial que tenemos para ustedes de la hacienda La Cofradía de Tequila Jalisco y también el especial que tendremos de Colima. Esto fue GastroTour, yo soy Daniel Loya, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!